Cuando soñamos solos, solo es un sueño. Pero cuando soñamos juntos, el sueño se puede convertir en realidad. Azul y blanco, blanco y azul, los colores de mi equipo, Dr. Fleming, fútbol cruz. Con alegría y con ilusión, venimos todos a verte y a mostrar nuestra afición. Sobre el ardero corre el valor, no hay equipo que te iguales, tú serás siempre el mejor. Para nosotros no hay otro igual, aunque gale, aunque pierda tu juega con dignidad. Arriba, arriba Fleming, arriba Fleming campeón, todos unidos, así cantamos y le gritamos campeón. Arriba, arriba Fleming, arriba Fleming campeón, todos unidos, así cantamos y le gritamos campeón. Arriba, arriba Fleming, arriba Fleming campeón, todos unidos, así cantamos y le gritamos campeón. Y equipo de mi equipo, Dr. Fleming campeón, todos unidos, así cantamos y le gritamos campeón. Y equipo de mi equipo, Dr. Fleming campeón, todos unidos, así cantamos y le gritamos campeón. Gracias. 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 Gracias.